El cielo está cerrado oscuro Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, por favor Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan, por favor ¡Gracias!